Dame un corazón, dame un corazón, para adorarte Señor, purificame, 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 purificame Señor, y librame de lo que invita en tu vida, purificame, 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 purificame Señor, y amaré en tu luz, dame un corazón entregado a ti, al amor grande, oh, purifícame, límbiame Señor, y líbrame de lo que pida el fluir. Purifícame, límbiame Señor, y líbrame de lo que pida el fluir de tu amor. Con mucho respeto levanta la mano de tu madre. Aleluya, bendito Señor, y líbrame de lo que pida el fluir.